La reivindicación de la Plataforma de Agricultores y Ganaderos de Teruel, Agrígate, por la igualdad y la justicia en el reparto de las ayudas de la Política Agraria Común en la provincia de Teruel, sigue en pie. La agrupación ha desarrollado una proposición no de ley para presentarla en el Congreso de los Diputados, con la intención de eliminar las discriminaciones actuales entre provincias. Desde Agrígate, ya visto los problemas que tenemos en la provincia de Teruel, hemos decidido llevar esta PNL con los tres puntos que consideramos imprescindibles para igualar a los agricultores de Teruel, pues hemos decidido llevar una PNL con los tres puntos que son la desapreción de derechos históricos, con la definición de agricultura activo y con el apoyo a la agricultura familiar y la incorporación de hombres y mujeres al mundo rural y a la agricultura. ¿Por qué vamos a Madrid? Pues porque es que el problema no es de Aragón y es de Teruel, el problema es un problema a nivel nacional y por esa razón creemos y queremos que vaya a Madrid. Con el objetivo de conseguir el máximo número de apoyos para ello, la plataforma ha iniciado una ronda de reuniones con los portavoces de la Mesa de Agricultura del Congreso de los Diputados de todos los grupos políticos. Los primeros en establecer contacto con Agrígate ha sido el grupo de Ciudadanos, cuyo portavoz Garaulet se comprometió a defender la proposición según Agrígate. Nos tuvimos una reunión con Ciudadanos, que fue el primer grupo que nos pudo recibir y Ciudadanos la verdad que tuvimos una reunión muy grata porque nos dieron todo su apoyo, nos dijeron que era una PNL, una proposición no de ley muy justa y muy necesaria para Teruel y para toda España y nos la van a presentar sin ningún otro grupo, que nosotros esperamos que nos la presenten todos los grupos, si ningún otro grupo nos la presentase Ciudadanos ya no la llevaría a Madrid. Por lo tanto, la PNL ya se va a presentar en Madrid. Agrígate espera abrir el debate en el Congreso con la presentación de esta proposición no de ley. Va a ir a Madrid. Si se aprueba, pues se verá que hay voluntad por un cambio. Si no se aprueba, pues veremos que no hay voluntad por el cambio. Esta PNL, o muy similar, por lo menos con la intención de igualar a Teruel, se presentó en las Cortes de Aragón. Y ahí se aprobó. Pero ¿qué pasa? Que es que hay que cambiarlo desde Madrid. Los derechos históricos hay que cambiarlos desde Madrid. Y si no se cambian ahora, no se van a poder cambiar. Por lo tanto, en el año 2021 es, creo, la nueva reforma. Tiene que desaparecer los derechos históricos o jamás estaremos igual a los agricultores de Teruel. No nos valen compensaciones ni nos vale nada. Queremos una desaparición de derechos históricos y una igualdad real. La plataforma pretende reunirse próximamente con todos los grupos políticos de cara a conocer su posición en referencia a la reforma de la PAC en la que se comprenda la supresión de los derechos históricos, a través de la que se defiende la necesidad de apoyar la renta de los agricultores mediante pagos directos disociados de la producción y condicionados a la actividad productiva, pero no a la asignación de derechos.